¡Hola a todos y bienvenidos a la historia de su vida! Te espero a tu lengua, pero Dios se lo pudo bien. He esperado mucho tiempo para hacer una escena de cine. Papa dice que las chicas de las películas se van al empiano. Que empiecen los juegos. Muy guapo. Buenos días, precioso. Seguimos saliendo el viernes. Depende de si tengo tarea o no. Además, depende de si tengo tarea o no. Lo único atractivo de ti es el hecho de que practicas deportes. Ese es el punta neno. Chico, adiós. Yo tengo que ir al crack. ¡Adiós! Así que, estaba pensada que para algún de este año podríamos vestirnos como los tres mosqueterios. No, no voy. No, no voy a dejar esto ahora mismo. Tengo que ir al bando. ¡Adiós! 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 han pasado dos minutos y estoy pecado por ella déjame ir a ver como está gracias, adiós algo de silencio por aquí ¿Dónde está ella? ¿Cómo podría ser esto? Ella se tiene bien, ya está mierda Dude, that little kid is hardcore goth ¿Cómo puedes decir eso? Vi a mi perro mirar en el encirado de una casa cuando tiene cuatro años Reservo por ti Tus orantes no son rival para el mestru mismo, el diablo No, 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 no po소�o ¡No, no, 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 no! ¡Te quitras más! ¡No, no, no! ¡Deja que te ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias!